Mi papá, fíjate que también me dijo, ese niño no es Guzmán. A casi dos meses de que se revelara que Apolo no es hijo de Luis Enrique Guzmán, Alejandra, su madrina, recuerda el instante en que se enteró de la noticia. El engaño, el abuso, la mentira, el hacer una familia... Pero ahora que Apolo no recibe el apellido Guzmán, ¿Ale lo sacará de su testamento o será que nunca estuvo? No, eso fue... Eso fue una leyenda. Muchísimas tras otro. Ah, ok. Pero pues lo sabrán cuando me muera. Es más, también recordó la vez que su padre Enrique Guzmán desconoció a su nieto como sangre de su sangre, asegurándole a Alejandra que de Guzmán no tenía nada. Mi papá, fíjate que también me dijo, ese niño no es Guzmán. Y yo le dije a mi papá, ¿cómo? Dice, no, no. Ale también contó que siempre hubo sospechas, rumores que los hacían dudar sobre la paternidad de su hermano. Sin embargo, no averiguaron ni dijeron nada con el fin de no sembrar más dudas. Nos decían, más o menos, la verdad. Dijo que la familia quedó impactada con la noticia. Pero sin ánimos de hacer más grande el problema, la cantante solo aceptó que por algo pasan las cosas. Asimismo, no pudo evitar tocar el tema del verdadero origen de Apolo, pues cree que cuando sea más consciente de las cosas, tendrá el derecho de buscar a su padre biológico y exigir respuestas. A ver, yo creo que él tiene también derecho a saber la verdad. Y así tal cual como lo dijo Alejandra, la mentira dura hasta que la verdad llega. Pero ahora que ya todo se sabe, ¿qué pasará con Apolo? ¿La familia Guzmán final lo seguirá recibiendo? Pues sigo encariñada. ¿Yo qué hago? Hago terapia. Así como lo escuchan, la cantante se encuentra cuidando su salud mental con especialistas, toma antidepresivos y recibe terapia psicológica por periodos. Pues el tema de su hija y ahora el de su nieto la llevaron a un cuadro de estrés y depresión que le fue difícil controlar. El sufrimiento de mi hermano haya sido de un día para otro y que te arranquen del corazón un amor tan grande, ¿no? Finalmente la reina de corazones fue directa en asegurar que planea disfrutar de su herencia como le venga y gana, para así no arrepentirse de lo que pudo o no haber hecho estando viva. ¿A quién le voy a dejar mis cosas? Mejor me las gasto, Pati. Por supuesto. Claro, sí, para eso soy buena. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo es la otra hermana de Anaí que no es Marichelo. Como lo escuchas, la cantante compartió con su público la identidad de su hermana alojada en el anonimato. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!